El Recantusleco ofrece alojamiento, conexión wifi gratuita y barbacoa en Playa Dorrosa, a 1,5 kilómetros de la playa Bermela. El aparcamiento privado es gratuito. Todas las habitaciones tienen televisión. Algunos alojamientos cuentan con zona de estar. Algunos alojamientos ofrecen vistas al jardín o las montañas. Todos tienen baño privado. El establecimiento cuenta con recepción 24 horas. La playa Luz se halla a 2,7 kilómetros del Recantusleco y el lago del medio está a 1,1 kilómetros. El aeropuerto Ercilio Luz está situado a 52 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com